Tips principales sobre cómo afrontar la media maratón de Málaga serían en primer lugar llegar con un buen estado de hidratación tanto los días previos como el día de la carrera, tomar algún isotónico o pastilla de sales a la mitad, luego en segundo lugar sería consumir alimentos ricos en hidrato de carbono, bajos en fibra y bajos en grasa y moderado en proteínas para asegurar que no suframos de ninguna molestia digestiva y el último y para mí el más importante sería no probar nada nuevo el día de la carrera, no sabemos cómo nos vamos a encontrar y si los nervios nos pueden pasar una mala factura.